Canciones de amor Bueno, el documental aporta, lo que aportamos siempre en los documentales es contar la historia que a todo el mundo le gustaría haber conocido, el sentir el espectador que está presente en los ensayos, que está viendo conciertos que a lo mejor se perdió, ese es un poco el objetivo. En nuestro país tenemos grandes historias y no sé por qué todavía no nos ponemos a contarlas, parece que hay cierto pudor en reivindicar muchas de las cosas grandes que se han hecho y que se han hecho a través de la cultura de nuestro país. Una de las grandes historias de los últimos 30, 40 años es Omega. Antonio Arias se dio cuenta de la trascendencia del proyecto desde el primer momento y él llevó un diario donde anotaba absolutamente todo lo que pasaba en el estudio y también tenía registradas los ensayos y muchas grabaciones previas del disco, con lo cual ha sido un material muy jugoso y mucho inédito que se han recuperado ahora. Y uno de sus hermanos también había hecho grabaciones en vídeo desde el momento de los ensayos, con lo cual es muy maravilloso porque los ves a ellos como estaban haciendo en un pequeño estudio en Granada, todos metidos ahí, los lagartijas, toda la familia, Morento, un montón de músicos y cómo iba creciendo el disco poco a poco. Bueno, el disco se vendió bastante bien desde el principio, no pasa como con la leyenda del tiempo que tiene bastantes conflictos y prácticamente no vende nada cuando sale. El Omega se vendió bastante bien. Lo que sí es cierto es que había gente del mundo del flamenco que a aquello le pareció ya una cosa estrafalaria, digamos, y que no lo entendió. Yo creo que en el fondo, 20 años después, lo que podemos decir es que es un disco que no era moderno hace 20 años, sino que es moderno hoy. Ha sido muy emocionante que ellos pudieran acompañarnos y que, bueno, yo creo que han sido momentos de bastantes risas. Hay una secuencia en el documental en la que Estrella, Aurora y Solea ven por primera vez unas imágenes que yo grabé a ellas mismas hace 20 años y la verdad es que era fantástica la manera de reaccionar ante esa imagen que ellas tenían de sí mismas 20 años atrás. Con Leonard Cohen pues sí fue muy emotivo, ¿no? Porque sí que a través de Alberto Manzano, de su traductor, tenemos un contacto directo con él, pero cuando empezamos con el proyecto ya estaba bastante enfermo, ¿no? Entonces, no podíamos entrevistarlo directamente, pero sí que él mismo nos dijo que existía una entrevista que le hicieron en una radio de Canadá que salió prácticamente, que se le hicieron en el momento que salió el disco, ¿no? De Omega, por lo tanto estaba muy en caliente, ¿no? Y entonces él hace unos comentarios sobre el disco y sobre el volante que son absolutamente elogiosos porque él era un fan absoluto del franco. Hemos aprendido muchísimo. Primero también como creadores el privilegio de poder meterte dentro de un proceso de creación tan gratificante como fue Omega, pues de ahí tú mismo vas sacando tus propias referencias y conclusiones. Luego, yo siempre digo una cosa, cuando haces los documentales lo mejor es la gente que te vas encontrando por el camino, ¿no? Para mí, por ejemplo, ha sido un privilegio poder conocer a Antonio Arias y poder conocer a la familia Morente, ¿no? Que yo no los conocía. ¡Suscríbete al canal!